Hola, muy buenos días. No sé si me podéis escuchar correctamente. Fenomenal. Bueno, pues no sé si Micaela iba a hacer una brevísima presentación o si no, bueno, pues arranco, porque además tenemos muy poquito tiempo. Vamos a ver, vamos a ampliar. Fenomenal. Bueno, pues no veo a Micaela por aquí, que está en la organización de la feria. Bueno, pues yo, si os parece, voy a arrancar. Voy a compartir la pantalla, que he preparado una pequeña presentación para facilitarnos un poquito. La verdad es que voy a ir, voy a ir rápido. Va a ser un recorrido muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo. Hola, Micaela. ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Y ahora me ves? Sí, sí, sí. Fenomenal. Un gusto verte. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Se me oye? Ahora sí. Fenomenal. Perdón, he tenido un problema técnico, por eso está todo solventado. Muy bien. Que te introduzca a todos nuestros asistentes. 100 participantes. ¡Guau! Madre mía. Vaya responsabilidad, ¿eh? Bueno, pues estamos con Carlos Sánchez. Él es facilitador de empleo de la FRAM. La FRAM es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Él, desde hace 15 años, desempeña diferentes responsabilidades en algunos de los barrios con mayores desventajas de Madrid. Desde 2013, pertenece a la FRAM. Y entre sus diferentes labores, ha realizado acciones de orientación laboral, talleres, intermediación, formación ocupacional, etc. Así que para no quitarte más tiempo, Carlos, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Y ahora sí, te doy paso. Bueno, muchísimas gracias a ti, Micaela, Cintia, a la Agencia para el Empleo, por supuesto, por invitarnos, por hacernos participar de esta semana digital, que estamos, bueno, pues en la parte ya final. Yo voy a ir, voy a ir, pues con una rapidez y una agilidad importante, ¿no? Bueno, la sesión, que van a ser 30 minutitos en total, de los cuales voy a destinar unos 20, 20 algo aproximadamente. Voy a dar un repaso, ya digo, muy rápido, en torno a lo que serían las competencias y los perfiles, las ocupaciones más valoradas en los tiempos de coronavirus, ¿no? Que es lo que nos ha tocado vivir y, de alguna manera, sufrir. Nos centraremos, digamos, en ese área. Vamos a centrarnos, sobre todo, en las ocupaciones de baja y principalmente media cualificación, es decir, porque cuando hablamos de competencias, si hablamos de niveles de cualificación superior, no tiene nada que ver lo que serían las competencias que se requieren para un directivo, para asesores, etcétera, etcétera, a lo que serían ocupaciones con un nivel de cualificación media. ¿Vale? Yo voy a tratar de que sea un conocimiento muy práctico, que os ayude a la hora de definir, de enfocar vuestra estrategia para la búsqueda de empleo y, sobre todo, en la parte final, voy a compartir algunos pequeños recursos que a los profesionales nos resultan útiles en el día a día, en esa labor de daros apoyo en la búsqueda de empleo, ¿no? Bueno, algunos enlaces muy interesantes que luego, luego en la parte final, de manera muy rápida, veremos. Esta presentación, como sabéis, se está grabando, por lo cual, bueno, pues si vamos un poco rápido, no pasa nada. Luego, mira, la virtud de las nuevas tecnologías y de todos estos recursos que nos permiten darle al stop, volver un poquito para atrás, etcétera. Bueno, fijaos, situándonos un poco en el dónde venimos en el mercado de trabajo en los últimos años. A mí me parece importante, y voy a contaros algo que todos y todas sabemos, que tiene que ver con algunos de los procesos que se vienen produciendo en los últimos años en el mercado de trabajo. Entonces, procesos que tienen que ver con la automatización, procesos que tienen que ver con el uso cada vez más intensivo de la inteligencia artificial. Es decir, procesos donde, en muchos casos, implican que la fuerza de trabajo de la mano de obra humana sea sustituida por máquinas, por robots, etcétera, etcétera. Entonces, si veis ahí en la pantalla, en la imagen, he compartido, pues algunos titulares de medios de comunicación que todos y todas hemos leído en estos últimos años, ¿no? Pues como el Banco de América dice ahí, estrena sucursales sin personal donde atienden por videoconferencia. O sea, fijaos, Amazon presenta la primera tienda física sin cajas para pagar. Esto es una realidad ya, ¿eh? Esto es una realidad. No solamente, digamos, en la parte de atención al público, en todos esos procesos y actividades donde estamos hablando de atención al público, sino en otras áreas como la industria, etcétera, etcétera. Ahora, en ese escenario, ese es el escenario previo que tenemos, un escenario donde, en muchos casos, existe destrucción de puestos de trabajo provocados por esos procesos de automatización. Automatización, sobre todo, principalmente en aquellas tareas que son repetitivas, ¿eh? Esto es importante. Pero donde la inteligencia artificial, de alguna manera, puede ir sustituyendo a esta mano de vida. Llega el año 2020, el fatídico 2020. ¿Qué es lo que encontramos? Pues lo que todos y todas, desgraciadamente, sabéis. Un año donde entra en escena el COVID, donde afecta socialmente de manera enorme, brutal, a la salud, a cambios en hábitos sociales y, por supuesto, también al mercado de trabajo. Pérdida de millones de puestos de trabajo, ¿eh? A nivel global, a nivel mundial, en todas las economías. Esto es importante recordarlo, insistir. Muchos de esos trabajos, por cierto, ya han sido recuperados, ¿no? A través, digamos, de lo que serían estos mecanismos, en el caso de España, pues a través de los ERTE, políticas de ERTE, etcétera. Y, sin embargo, lo que nos vamos a encontrar es que parte de esos trabajos podrían no regresar, sobre todo en esos sectores más afectados, en el caso de España, por ERTE, el área de servicios, el área de hostelería, restauración, etcétera, etcétera. Por tanto, de alguna manera, nos encontramos en un escenario, digamos, propiciado por el COVID y que se suma a una serie de tendencias, inercias, de procesos de automatización, etcétera, etcétera, que ya se venía dando, ¿no? A lo largo de los últimos años. Otra de las grandes consecuencias, motivada por esa destrucción del trabajo, es que probablemente muchas de estas personas tendrán que empezar a hacer otros trabajos. Tendrán que formarse, tendrán que cualificarse. Sencillamente, pues, porque la demanda de lo que hacían, pues, se va a reducir o va a desaparecer en unos niveles elevados. Otro de los fenómenos que tiene que ver con el COVID, con la llegada del COVID, ya lo sabéis, es la aparición de manera más masiva del teletrabajo, la necesidad, digamos, el hecho de confinarnos, el hecho de guardar toda esa seguridad, de mantener toda esa seguridad, evitar contagios, nos fuerzan a ampliar el teletrabajo. Las empresas se ven abocadas. En los últimos años había un debate sobre la necesidad, digamos, de impulsar el teletrabajo, en una lógica de buscar esa mayor conciliación con la vida personal, familiar. Pero en este caso, nos ha pillado el toro y el teletrabajo es necesario, sí o sí. No para todas las personas, ni mucho menos. Pero, desde luego, va a afectar a un porcentaje muy importante de la población en edad laboral y que está desempeñando una actividad. Por supuesto, se quiere decir que la necesidad, digamos, a la que se nos obliga o a la que nos vemos forzados de adquirir herramientas tecnológicas. Y, además, añadido a todo esto, lo que os comentábamos antes, ¿no? Las empresas van a seguir automatizando. Fijaos en estas tendencias que, insisto, ya se venían produciendo en los últimos años. Ahí el Foro Económico Mundial hace una serie de previsiones, de proyecciones. Yo he compartido ahí dos imágenes con vosotros del impacto de cómo el COVID está impulsando a las compañías a hacer un trabajo en remoto, a toda la parte del teletrabajo, a lo que es la aceleración digital, la presencia de Internet. Es decir, si ya hace unos años no nos podíamos permitir no estar en Internet, ahora cualquier pequeña empresa, incluso pequeños comercios, más necesario que nunca. Es vital. Es crucial. Y luego, pues, la aceleración de los procesos de automatización. Ahí veis en la parte derecha la tasa de automatización. Digamos, fijaos las proyecciones que hace, nada menos que el Foro Económico Mundial. O sea, calculan que en el año 2020, veis en la parte de abajo, dice que en este momento, en el momento actual, la mano de obra, la fuerza de trabajo, está presente en un 67% de los procesos productivos, frente a un 33% donde están presentes las máquinas. A mí esto me parece brutal, de 2020 a 2025, el cambio tan importante que vamos a tener, de un 67% de presencia de fuerza de trabajo a un 53%, frente a un mayor aumento de las máquinas, de estos procesos, digamos, de automatización, presencia de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, estamos en un escenario con unos niveles de incertidumbre donde la innovación es más necesaria que nunca. Diría, yo creo que esto no es ninguna novedad, es decir, no nos pilla a nadie despistados. Por tanto, es un escenario donde se van a requerir, ya se están requiriendo nuevas competencias de diferentes tipos y donde hay ocupaciones donde el COVID, digamos, ha puesto en valor. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Vamos a empezar un poquito por ahí. Yo podría haber estado consultando estos días, pues, los diferentes estudios, datos del SEPE, pero al final he optado por compartir con vosotros y vosotras un pequeño informe de ADECO de mayo del 2020 donde hablan de las ocupaciones más valoradas. Nada, un repasito muy rápido. Fijaos, todo lo que es la parte de profesionales en el área del almacén, en el área de logística. Perfiles de mozo de almacén, carretillero, preparador de pedidos, carga y descarga, etcétera, etcétera. Que, por cierto, ahora estamos en temporada alta, es decir, en cualquier portal de empleo en el que entréis os vais a encontrar donde hay un elevado número de procesos de selección y reclutamiento en este área, a cuenta, digamos, de lo que es la campaña navideña. Todo lo que es el área de cajeros, cajeras en supermercados, reponedores, etcétera. Yo siempre recomiendo que pongáis un poco el acento o la atención en lo que sería la parte de ventas relativas a productos frescos. Todo lo que es la parte de carnicería, charcutería, pescadería, eso es muy interesante. Es un área muy interesante para enfocar el objetivo profesional, para aumentar las competencias, etcétera, etcétera. Personal de reparto con carnet de conducir, ven, seguimos un poco en la misma lógica, es decir, una de las tendencias en los hábitos de consumo que trae coronavirus es, y que sabemos perfectamente, todo lo que es el tema de ventas online, el e-commerce. Por tanto, todo lo que sean las áreas ocupaciones en ese ámbito, por supuesto, se están desarrollando y se van a seguir desarrollando. Además, vienen para quedarse, es decir, no estamos diciendo, cuando el COVID desaparezca ya no vamos a tener nada de esto. Operarios de fábrica, especialmente en el área de alimentación, en el área del metal, en el área sanitaria, recordad, sobre todo en la primera etapa más dura de confinamiento, la necesidad que teníamos de mascarillas, de productos sanitarios, muchas de las empresas que tenemos en España, algunas de ellas, fábricas, de alguna manera se han reinventado, como sabéis, a partir de la fabricación de material sanitario. Recolectores y peones agrícolas, fundamental, España sigue siendo uno de los grandes productores en toda Europa. Personal de atención al cliente, teleoperadores, comerciales telefónicos, donde hay sobre todo, una de las competencias que más se van a valorar es el uso de idiomas. Cuando digo idiomas me refiero al inglés. Toda la parte administrativa, que es un área transversal, que atraviesa prácticamente a todos los sectores de actividad, recepcionista, etcétera, etcétera, técnicos GELDES, etcétera, bueno, doy un repaso muy rápido, porque ya vosotros vais a tener la oportunidad de miraroslo más tranquilamente. Por supuesto, lo que es la parte de informática, desarrolladores, que ya estamos hablando de cualificaciones de nivel medio-alto. Cuidadores de personas en residencias, dice, a Beco, ya tengo mis dudas, pero bueno, no voy a entrar a mucho matiz, porque si no, no nos da tiempo. Pero, desde luego, indudablemente, lo que es el cuidado de personas mayores, viene siendo una tendencia por el grado de envejecimiento de la pirámide de población en nuestro país, y va a seguir siendo. Eso es un caballo ganador, digamos, a la hora de personas interesadas en formarse en esas áreas. Y, por supuesto, la parte de auxiliar de enfermería. Nosotros tenemos una pregunta de Carmen, que nos dice, desde tu visión, ¿qué piensas que pasará con los músicos? ¿Habrá futuro? Pues, va a depender, va a depender, yo ahí, verdaderamente, Micaela, no tengo la bolita mágica. También va a depender un poco de cómo se regule, ¿no? O sea, todo esto, todo esto son previsiones, son tendencias, pero el cómo se regule y cómo se gestione todo esto, evidentemente, va a tener mucho que ver con las salidas profesionales. Entonces, la lógica es que cuando la situación se estabilice y todos confiamos en que vamos a salir de esta y vamos a luchar entre todos y todas por salir de esta, volvamos, digamos, a unas tendencias que ya se venían dando. Y la cultura y el arte, pues, bueno, pues tiene su papel y su protagonismo en la industria y en los servicios en este país. Entonces, yo quiero pensar que sí, que vamos a continuar estando ahí. Aprovecho también para animar a todos los asistentes, más de 100 personas aquí y también más de 100 personas en nuestro link de YouTube, que se animen a preguntar en estos cinco minutitos que nos quedan de charla con Carlos. Fenomenal. Pues yo doy un repasito muy rápido. Personal sanitario, por supuesto, personal de colectividades, personal de limpieza, temas de limpieza y desinfección. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora una formación en ese área, dos formaciones en ese área, con certificado de profesionalidad, uno de ellos, transporte de viajeros, etcétera, etcétera. Todo lo que son los sectores esenciales, evidentemente, sanitaria, industria farmacéutica, alimentación. Bueno, ya yo os he dejado una foto de cuáles son las ocupaciones con tendencia positiva a nivel de contratación en el mes de septiembre. En cuanto a las competencias, fijaos, cuando hablamos de competencias nos estamos refiriendo a conocimientos, capacidades, actitudes que nos valoran en el mercado de trabajo y que nos van a seguir valorando. Por supuesto, claro, ahí lo ideal es que cada cual indaguéis dentro de vuestro perfil profesional cuáles son esas competencias que os demandan, cuáles son las tendencias. Entonces, yo os voy a dar algunas ideas generales. Es importante que tengáis en cuenta que cuando hablamos de competencia, no voy a ser exhaustivo, pero sí que podríamos hablar de cuatro tipos de competencias. Competencias técnicas, competencias transversales, digitales y lingüísticas. Competencias técnicas, por ejemplo, es un mozo de almacén que necesita y que le demandan la competencia técnica del manejo de carretillas elevadoras. ¿De acuerdo? Es una competencia esencial. Además, le piden un carnet, una acreditación para demostrar esa competencia. Todo el tema de las competencias transversales, fundamental, importantísimo. Todo lo que es la parte de trabajo en equipo, que ahora, en la siguiente imagen, continuaremos de manera muy rápida. La parte de competencias digitales, que yo creo que en esta semana, durante esta semana, se ha puesto muchísimo el acento. El trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Y las competencias lingüísticas, es decir, el inglés, en todo lo que es la parte de atención al público, cada año es más fundamental. Eso, los estudios de empleo del observatorio de ocupaciones, lo demuestra perfectamente. Aterrizamos un poquito en las llamadas soft skills, en lo que serían las competencias transversales, que a mí me interesa mucho, porque, digamos, estamos hablando de competencias que atraviesan todos esos sectores. Hay un estudio que ha sacado recientemente, el Future Forward Institute. Permitidme que os lea un fragmentito que dice, las empresas se enfrentan a nuevos problemas más complejos y necesitan personas que ayuden a resolverlos. Por eso, las empresas buscan, sobre todo, personas con capacidades duraderas, entre ellas, creatividad, recopilación, evaluación, o sea, la capacidad de identificar datos, aprender de esos datos, evaluar esa capacidad de aprendizaje en un entorno tan complejo como este, ¿no? El análisis de la información, el trabajo en equipo, ¿no? Eso, a mí, nueve de cada diez turriculum que me llegan, me dicen, yo sé trabajar en equipo. Claro, eso es también un debate, ¿no? ¿De qué forma verdaderamente acreditamos esas competencias que nosotros decimos que tenemos, no? Bueno, estas soft skills son importantísimas para las empresas en general, sobre todo medianas, grandes empresas, se está poniendo mucho el acento en los últimos años, ¿no? Porque sí que hay una conciencia de que son capacidades muy escasas, que no están muy presentes entre los trabajadores y trabajadoras, que son difíciles de desarrollar, etcétera. Pero que, sin embargo, son esenciales para actualizarse, ¿eh? Son esenciales porque, además, hay algunos especialistas que dicen, hablan de las soft skills como competencias, digamos, las competencias más humanas, dicen, ¿no? Porque tienen que ver con ese trabajo más humano que difícilmente es sustituible por las máquinas, que es lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a tener muchas actividades que van a ser sustituibles por la inteligencia artificial, pero va a haber funciones donde va a tener un peso muy importante todas estas soft skills, que son difíciles de encontrar, de conseguir, porque no tienen que ver con procesos repetitivos. Si yo en mi trabajo, para atender adecuadamente a una persona, necesito tener escucha activa, necesito sentarme con la persona y escucharla, en primer lugar, ver cuáles son sus necesidades, detectar sus necesidades, cómo lo hace es una máquina. Bueno, pues, complicado, ¿verdad? Por tanto, vemos que son competencias muy, muy valoradas. Bueno, ya estoy acabando. Son competencias soft skills que ayudan, además, al desarrollo profesional. Es decir, si yo no tengo esa capacidad, por ejemplo, de empatía, de comunicación, de escucha, de adaptación, de pensamiento crítico, ojo, ¿eh? Es decir, las grandes empresas están hablando de la insistencia en contar con profesionales con pensamiento crítico. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, volvemos a lo de antes. Es decir, si tenemos un entorno con las turbulencias, con los niveles de incertidumbre que tenemos, necesitamos profesionales con esa capacidad crítica, con esa capacidad de análisis, de cuestionar cómo estamos trabajando, de qué manera necesitamos innovar para capear todo el temporal que estamos sufriendo y que vamos a seguir teniendo en los próximos años. Independientemente de que encontremos una vacuna, que yo estoy convencido personalmente de que la encontraremos, etc. Pero, insisto, son tendencias del mercado de trabajo. Son competencias las soft skills que, ya digo, que es que nos ayudan, digamos, a evolucionar profesionalmente. Necesitamos de esas soft skills y, además, las empresas nos lo van a demandar. En concreto, aterrizando y ya acabando. Ya esto os lo miráis más tranquilamente. Todo lo que es el área, lo que son competencias de creatividad, de análisis de información, de trabajo en equipo, de trabajar de forma autónoma. Es decir, yo en mi trabajo no tengo un jefe o un responsable. Ah, tengo un jefe, tengo un jefe, pero ese jefe y ese responsable no me está todos los días marcando cuáles son las funciones. Es decir, nosotros trabajamos por objetivos, tenemos unos objetivos y cada uno organizamos de forma autónoma nuestro trabajo en el día a día. ¿De acuerdo? Esa tendencia va a estar cada vez más presente. La venta, la persuasión, etcétera, etcétera. Ya voy acabando, os dejo, el top de 10 competencias. Esto es una proyección también del Foro Económico Mundial. Ahí lo tenéis en inglés, pero bueno, creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? El uso del liderazgo, de la creatividad, de la iniciativa, del pensamiento crítico, de la resiliencia. Una palabra muy necesaria y muy presente en los tiempos actuales, etcétera, etcétera. Voy a compartirlo, no sé si será posible, Micaela, la proyección como tal. Con la diapositiva anterior, con la diapositiva anterior, dábamos paso a la pregunta de Elena, casi te diría que la única pregunta para la que vamos a tener sitio. Nos dice, tiempos busca, requieren personas flexibles y que pueden pivotar sin problema de un punto a otro. ¿Cómo lo ves? Que puedan pivotar de un punto a otro, por supuesto, por supuesto. Es decir, hay una demanda muy importante entre personas. Es decir, el perfil ideal para una empresa tiene que ver mucho con que sean buenos profesionales en lo suyo, pero que puedan pivotar esa flexibilidad, ese término que se viene utilizando desde hace ya años, que es la polivalencia. Es decir, yo tengo un cajero en el supermercado, un cajero, una cajera, pero que en un determinado momento, ante determinadas necesidades, pues se puede poner en el área de carnicería o charcutería. Es decir, es que eso es una realidad de la que ya venimos hablando desde hace años y que el COVID y las nuevas tendencias lo van a acentuar más todavía. Por supuesto, sin ninguna duda. Especialistas, ser buenos profesionales en lo nuestro, pero también tener esa polivalencia, esa capacidad de adaptarnos en el contexto, insisto, de un entorno muy turbulento, muy cambiante, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Dejamos unos segunditos más esta pantalla, que nos la estaban pidiendo también, pero que igualmente le repetimos a nuestros participantes, a nuestros asistentes. No se preocupen porque todas las charlas las estamos grabando para luego poder subirlas al canal de YouTube de la Agencia para el Empleo. Igualmente tenemos esta presentación y, si Carlos nos permite, también la vamos a compartir con todos ustedes. Perfectamente. Yo creo que los enlaces que os dejo, os dejo mucho valor porque hay fichas de ocupaciones donde vais a poder identificar las competencias clave, transversales, relativas a cada una de las ocupaciones. Y me parece un muy buen ejercicio, ¿no? Para que cada cual haya de manera individual debéis trabajando. Además de, bueno, pues un poco el enlace a la Agencia para el Empleo, a todos esos recursos gratuitos donde os podéis formar, os podéis cualificar, os podéis acompañar de profesionales en el área de orientación profesional, etcétera. O sea que, bueno, pues nada, por mi parte encantado, Micaela. Hemos ido de crisis y corriendo y muchísimas gracias a vosotros, a la Agencia para el Empleo. Aquí tenéis también, pues, mis contactos, cualquier persona que necesite que se haya quedado alguna duda en el tintero. Por supuesto, ahí vamos a continuar. De nuevo, muchas gracias y pasamos a la siguiente sala. Hasta ahora. A vosotros. Adiós.